Esto pareciera que va de mal en peor y por el contrario pues, sí, situación complicada en orden público la de las últimas horas en la ciudad de Medellín porque comentábamos en menos de dos horas, esta mañana las autoridades hallaron cuatro cuerpos de personas que estaban envueltas en costales y en sábanas. La situación se presentó en este sector, en el barrio El Pesebre, el primer cuerpo que ustedes están viendo las imágenes allí, esto es de la vía al túnel de Occidente en la calle 60 con carrera 56 donde fue hallada esta primera persona en estas condiciones, el segundo cuerpo fue ubicado a más o menos escasas cuadras en el barrio El Pesebre en la calle 57A con carrera 85D allí dejaron otro cuerpo abandonado y media horita después ubicaron en la entrada del barrio Blanquizal los otros dos cuerpos que habían sido abandonados en similares condiciones las cuatro personas. Las autoridades dicen que puede ser que hay una confrontación entre una banda, entre la misma banda, entre un mismo combo por tomar el control, por tomar poder. Recordemos pues que se está moviendo todo esto del crimen urbano a raíz de la captura de alias Tom y otras capturas importantes que se han llevado a cabo en la ciudad y esto ha llevado a que unos mandos medios o más bajos pues quieran tomar el poder y que se produzca este tipo de muertes. Pues todos los habitantes muy consternados porque decían ellos no es normal en menos de dos horas encontrar en todo su territorio cuatro personas en estas condiciones.